... ¡Wow! Ah, ¿qué quieres? ¿Tu se siente? ¿Estás pasando alrededor? Emocionado, tú sabes que siempre tengo... Tiene un chequeré hasta en la muñeca. Mira, esto me lo regaló mi hija, me lo trajo de las Amazonas. Mira, esos son pezuñas. Pezuñas de cabro. Pezuñas de cabro, ya te sabes. Esto, ¿verdad? Tú puedes tocar y acompañarte. La viste, suñeca. ¿Dónde es que la has traído? De las Amazonas. De las Amazonas para allá. Brother, qué bueno tenerte aquí. Barreto, el show ya. Obviamente has venido aquí anteriormente. Hemos disfrutado, pero estaba luego de te sentar aquí. Porque tuve una carrera bien interesante, hermano. Tú fuiste un merenguero. Así mismo fue. Tú hacías hasta pantagones de boxeador. Así mismo fue. ¿Qué tú no has hecho? Hice circo, hice performance. Pero esas cosas fueron lo que me dieron la experiencia para poder hacer este concepto que en aquel momento fue Barreto y su plena. Allá hace 8 años que se conoce como Barreto, el show. Hicimos esa transición porque desde un principio hacíamos fusión con nuestra bomba, nuestra plena y hacíamos un poquito de salsa, vallenato, hacíamos rock. Y el show era un poquito más amplio. Y la gente lo aceptaba. Tú me viste y me dijiste, vamos rato, el show. Exacto. O sea, al principio hubo un poquito de miedo. Es lo que cambiaba de Barreto y su plena. Sí, es Barreto y el show. Pero la gente le hace y se hizo el click rápido. ¿Sabes por qué lo identifico? Porque siempre que tú haces un espectáculo, eso mismo es un espectáculo, es un show, como decimos acá. Te encargas. Tú tienes una clase de nómina, bro. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que ni el Gran Combo, ni el Sistema, ni la Patrulla 15. Tú tienes como 70 detrás de tiempo. Porque lo que siempre nos empeñamos es el talento en Puerto Rico es magnífico y hacer cosas diferentes. A veces se marcan en un copo, la cosa está mal, pues vamos a ir con tres músicos. Yo me encargo de poder llevar algo de calidad, respetando al pueblo, a la tarima y un programa como este, quiere decir que está en número uno. Gracias, gracias. Estamos muy bien, hermano. De verdad que gracias a todos los que nos sintonizan, nos visitan, los que nos apoyan en las redes sociales, así que estamos más que queridos. No pare, Dios. No, no, ese es el tema que está... Ey, ese es el tema que va a sonar a las 500 horas ahorita. No pare. Ese tema es una composición de Roy Tabaré junto con este servidor. Tú sabes que es Roy Tabaré, un compositor internacional, concurso para Shakira. Sí, sí, sí. Oye, un compositor para Shakira. Gracias. Alejandro Fernández, pégate un poco Van Derrick y Martin, Joe Willy Randy, un compositor internacional, Sapo de Camila. Y hemos hecho este tema juntando el flamenco, la samba de Brasil y la plena de Puerto Rico. Y con este tema vamos a hacer nuestro lanzamiento internacional. Quiero darle las gracias a toda la gente que colaboró con el video. Es un video espectacular. Ya el video lyrics está en YouTube, en nuestro canal. Está con la lírica de todo. La lírica del tema para que la gente se lo aprenda en nuestro canal de YouTube como Basta de Toy Show. Ya el tema está en todas las plataformas digitales. Hace dos días no pare de Basta de Toy Show, pero hicimos un video gracias a la gente de vivo. Beach Club que estuvimos allí. La gente de Tupana. Esa es mi segunda oficina. Sí, sí, me lo dijeron. Muchachos. Esa es mi segunda oficina. Tupana de Atillo, de Egos, la agencia que vienen aquí. Gracias a ellos tengo una bailadora de flamenco, Patricia Muñiz. Tengo a la Bridgie, la pelúa Tupana. Bridgie colabora con nosotros. Tengo a Mariela. La que cantaba en una. La que cantaba en una. La Brilla Pelúa. Tengo a una chica de fuego, mi hija haciendo un show espectacular. La verdad que tenía que estar bien. Mandó a hacer un prop, fabricaron un prop en Ucrania. Traemos algo nuevo que lo vamos a presentar en el video como Death on Fire. Ella está en Instagram como Death on Fire. También Maribella Burgo. O sea, un montón de talento. En ese video, si se me quedan algunos. Discúlpenme. Voy a estar por Vieques. Voy a estar por Vieques. ¿Cuándo es? Allá con Bugas Restaurant. Y este sábado voy para el pueblo que todo el mundo quiere ir. Dime un pueblo de Puerto Rico que todo el mundo quiere ir. Habana grande, que no lo creas. Mariela. ¿Dónde? ¡La María! Ana Facilene. Qué rico. Vamos a estar haciendo, tenemos, estamos haciendo una promoción increíble en todas las redes sociales como Barretor Show. Llame y todavía quedan fechas. Tú sabes que la gente ha pospuesto un poquito y queremos llevar la alegría con nuestra música. Gracias a todos los que colaboraron con nosotros y les vamos a presentar hoy el tema aquí con unas bailadoras del Centro de Danza de Puerto Rico que las traje para acá. Son súper, ya van a haber hecho. Yo tengo tan emocionado con tus propios conceptos y esa energía tú la brindas a través de tu música. Y te lo digo, quizás suene mucho ahora para esta época pero tú estás corriendo todo el año. Yo me encuentro contigo en muchos lugares y la realidad es que bueno, estás hecho un duro de verdad que sí. De verdad que sí. Tienes un look diferente todo. Y a nosotros las mangas estas de Junte. Mira, es que es la evolución. Hay que estar evolucionamente. El mundo está cambiando. La música urbana. Siempre le damos un toque urbano a la cosa. De verdad que queremos trascender y esperamos que con este tema no pares a nivel del mundo conozcan la plena de Puerto Rico ya como bailable, como un género y queremos que junto con nosotros vengan otras agrupaciones que hagan ese salto no solamente aquí en Puerto Rico sino que la plena sea un ritmo como es el vallenato, como es el merengue y como es la salta. Esa es nuestra meta desde el 2009 que salimos. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo sacamos un tema navideño? O tú, Dani y yo sacamos un tema navideño. Yo no sé si eso está en YouTube la realidad. Se llama Qué rico huele. Qué rico huele Arroz con gandules Ven y le vas a tener una raja de aguacate Dulce te peque Y el que hizo dieta que peque Tráime tu ron Y me traje tu patrón ¡Ya! Bueno, esa canción está muy chévere. la voy a buscar en un equipo de esfuerzo. Qué rico huele featuring Barreto para que tú veas. ¡No! No, íbamos a llamar a Anuel ¿no? Llamamos a Barreto ¡Eso dio! ¡Eso dio! Va a ser el featuring. Busca tu familia y dices que eres con la Navidad Y busca tu familia y los niños vamos a despear Vamos a despear Ya, hermano, por favor, es más, me atoré de escucharla. Búsquela, búsquela, pero también busquen No pares, no pares. Todas las redes sociales y mira, ahorita te voy a tirar los retos, ahorita te los reto. a eso voy yo ahora. Vamos a ir a jugar tú y yo ya mismo Misión Imposible Esto es luego de la pausa así que no se vaya a nadie. Aguéntate con Francis ¡Continúa! 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 ¡Continúa!